Mientras toda Francia ha salido a la calle para manifestar por el alto pre, por los altos precios, por el coste de la vida, por el coste del combustible, de los alimentos, de todo, del todo, mientras Francia ha decidido salir a la calle, en España, la única manifestación que se anuncia es contra Isabel Díaz Ayuso. ¡Qué país de pandereta! Más tontos que boteines. En ese país hay más tontos que boteines.